Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En esta oportunidad estamos con Karina Gororo y estamos nada más y nada menos que en Chaparmanal donde se está desarrollando un nuevo encuentro de lo que es Jóvenes sin Memoria que hace muchos años, ahora por eso queremos hablar con Karina que ella está desde el principio de lo que es Jóvenes sin Memoria, viniendo a Chaparmanal cada año y bueno, queremos que nos cuente un poco de cosas Bueno, el programa Jóvenes sin Memoria empieza en el año 2002 con 25 escuelas para toda la provincia de Buenos Aires y 5 escuelas participaron en el primer año y de Pergamino estamos con una sola escuelas Hoy en la actualidad 25 instituciones están participando o sea, casi la misma cantidad, es la misma cantidad de instituciones que participaron la primera vez en toda la provincia en el primer encuentro de los niños y hoy solo Pergamino tiene esa cantidad O sea que sería un programa Jóvenes y Memoria en sí mismo Sí, para mí no podríamos hacerlo Pero bueno, eso fue un trabajo de mucho tiempo de muchos años, hace 17 años el programa funciona y bueno, un trabajo constante cada año se iban agregando más escuelas y más escuelas y bueno, al principio abarcaba porque era temática que tuviera que ver con lo ocurrido en el pasado reciente en nuestro país Claro, exacto, todo el estado, el desaparecido mucha biografía de desaparecido era lo que necesitaban las comunidades en ese momento decir y hoy en la actualidad la mayoría de los trabajos tienen que ver con la agenda actual de los trabajos entonces tiene más que ver con el decir lo que nos pasa y lo que vivimos en esta realidad Bueno, creció a nivel provincial muchísimo de una sola tanda que empezó en el 2002 hoy son alrededor de 20 tandas Este año tiene la particularidad de que este es un solo hotel entonces no solo un solo hotel pareciera que la gente fuera más chico, más tranquilo pero bueno, se debe también a la situación Un poco a la situación económica y social que vive el país De todas maneras vemos que, bueno, hoy nos tocó un día pleno sol y vemos como los chicos acá están en el hotel disfrutando no solamente de lo que es en sí la ponencia de sus trabajos cada uno trae su material para disfrutarlo de sus compañeros sino también de otras actividades como cataceres, juegos y demás misiones porque esto también es parte de lo que es el programa Lo que vos me preguntabas del impacto que tiene en lo educativo Juegos en Sememoria es un proyecto de investigación como cualquier proyecto de investigación que puede llevar adelante cualquier docente en lo cotidiano pero tiene la particularidad de que los alumnos lo trabajan, lo hacen y lo vienen a mostrar y lo muestran en un encuentro provincial con otras escuelas, con otras realidades pues eso tiene otra respuesta tiene esto de la emoción de en el momento de presentarlo que te está mirando un auditorio completo que vos no conocés que vos no conocés que conociste recién exacto entonces los chicos se emocionan se ponen muy nerviosos se emocionan a través de algunos hasta que llegan a se les cae a tu las diodáviles y más y ahí, aparte de estar representando una institución y se ponen esa camiseta de la institución entonces también le da identidad a la escuela los aplausos que reciben y después tienen, como vos decías la libertad de recrearse de estar acá, de participar de talleres de ver trabajo de otras escuelas de llevar su experiencia para el año que viene generalmente están en chapa eso están pensando que ahí para el año que viene podríamos hacer tal cosa porque tomaron ideas de otro trabajo y bueno, es un proyecto anual todo el año se está trabajando sobre lo que se decide el grupo lo decide cuál es la temática eligen los alumnos qué tema trabajar eso hace que se involucren más porque verdaderamente están trabajando sobre algo que hicieron ellos y no algo que el docente impone o dice que tienen que trabajar y siempre basado en la historia oral entonces hay trabajo en la historia oral hay entrevistas hay encuestas y bueno, tiene un impacto hacia adentro de la escuela provoca un marco de identidad de esa escuela y bueno, los chicos después llegan a la institución con otra infrote, digamos después de haber pasado por... ¿se podría decir que es el verdadero aprendizaje? es el verdadero aprendizaje sí, totalmente ¿en la experiencia? hoy en la actualidad se intenta o se está intentando un cambio de lo que es la red de escuelas o los aprendizajes basados en proyectos en realidad es lo que nosotros venimos haciendo en realidad es que no se lo tomaban desde ese lugar y hoy por hoy nos quieren hacer trabajar el nuevo sistema la nueva forma de esta manera hay muchos docentes que ya estamos acostados a trabajar así así que bueno eso es más o menos este año fue muy particular para Pergamino principalmente por lo que se construyó por la movida que salió con los colectivos también señor, este año fue siempre se pidió al municipio colaboración ahora siempre que los diferentes gobiernos de nuestro municipio han colaborado siempre este año se nos dijo que no y bueno fue una decisión tomada de los padres de los padres de la asamblea de ir al consejo liberante a exigir a los concejales para que a representar a los concejales el proyecto y que ellos le exigieran al intendente el presupuesto el dinero para los colectivos y así lo hicimos y se logró pero para los alumnos fue también un aprendizaje muy importante porque fue una clase de construcción de la ciudadanía en una hora en vivo y en directo exactamente porque fue estuvimos ahí en la sesión un aplauso en nuestra presencia hizo que que bueno que se votara por la unidad los que estaban a favor los que estaban en contra se terminaron votando por la unidad para el pago de los tres colectivos bueno esperamos que haya salido bien el audio porque tenemos audio de fondo pero no queríamos dejar de mostrar también lo que es el marco de lo que echa Paz Malay la magia que tiene la energía que se viene acá yo desde el segundo año que vengo la venía perdiendo la venía perdiendo bueno son más pobres pero bueno pero bueno parece que voy a venir todos los años porque realmente aquí se vive se respira se siente muy muy especial que te dan ganas de volver y que mañana está tenemos que volver temprano a la mañana o volver al pergamino y uno ya se siente como que no se quiere ir está buenísimo estar acá no importa si el sol si llueve no importa así que te agradecemos cariño por haber dado esta pequeña entrevista que la vamos a subir a nuestro canal y bueno si alguien está viendo este video nos pedimos que se suscriba y que le de like al video y también que le suba la campanita para que le lleguen todas las notificaciones chau